Bienvenidos a Ferreteras Andego. Hoy vamos a hacer un vídeo súper sencillo pero bastante útil en el que quitamos o sustituimos vamos a decir un transformador que se nos ha fundido en una bobilla halógena. Puede ser halógeno de led, al final es un poco digamos el mismo sistema ya que funcionaría con 12 voltios y la vamos a pasar a 220 voltios. Así que venga pues vamos a enseñarlo. Bueno pues nada como os decíamos vamos a enseñaros a sustituir o a quitar el transformador de un foco por ejemplo halógeno típico que tengamos con bombillas a 12 voltios. ¿Por qué se hace este vídeo? Pues bueno realmente porque hay bastantes consultas sobre este tema. A ver, muchos lo conocemos pero bueno todavía hay muchas personas que nos hacen esta consulta entonces pues bueno creemos que puede ser muy interesante. La bombilla dicruica como pueda ser esta por ejemplo tanto en led como en halógena suele trabajar cuando lleva este sistema cuando lleva los dos pinchos los dos pines suele llevar un voltaje de 12 voltios y entonces qué lo que ocurre que para conectarla o sea decirlo para darle corriente lo que tenemos es que enchufarla a un transformador vale este transformador se funde entonces claro que lo que ocurre que se puede sustituir o por ejemplo si queremos luego montar bombillas que no sean halógenas es decir que sean bombillas de led para digamos tener menos consumo lo que ocurre es que este tipo de bombillas con este formato es menos corriente es decir ya vamos a decir encontrarlo en 12 voltios es bastante más difícil entonces qué es lo que hacemos pues nada muy sencillo sustituir el transformador cómo se hace esto pues nada la luz directamente que tenemos en ese punto de luz donde tengamos ese foco lo que hacemos es conectarlo directamente o sea quitamos el transformador y montaríamos directamente en caso del transformador o sea sustituimos el transformador por este casquillo entonces con este casquillo que lleva el sistema para que nos entendamos más comparado como los elevadores por ejemplo de los de los florecentes digamos incandescentes antiguos que lo que se hace es que se monta y se da media vuelta y de esa manera quedaría ya montado de esta forma conectamos directamente a 220 la lámpara ya no tenemos que pasar por medio digamos de un transformador por lo tanto si queremos sustituir nuestras bombillas halógenas que por ejemplo la mayoría van con el transformador y las queremos pasar a leer lo que hacemos es quitar el transformador y poner este castillo de manera que sería la forma más sencilla digamos para ahorrar al final costes en luz y vamos y os digo que se nota bastante pues porque por ejemplo una bombilla como ésta que hablamos de prácticamente 70 vatios de luz consumiría 7 mientras que una halógena estándar serían 50 vatios es decir tendríamos para montar pues ocho bombillas o sea decir prácticamente a ver hay una pequeña diferencia pero en fin de ocho bombillas a una o de siete bombillas a una una diferencia brutal en costos a decir el consumo de luz entonces será muy interesante por lo tanto como casi siempre lo que encontraréis será este tipo de casquillo en las bombillas de led tener en cuenta que simplemente quitando el transformador y por ende este castillo lo tenéis solucionado así que nada un vídeo muy sencillo pero creo que puede ser muy práctico a la hora de tomar esta decisión y de hacer este pequeño cambio que de verdad que merece la pena todo esto por supuesto lo tenemos en nuestra tienda ferretería san diego así que pues nada hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias